Estamos en la localidad de Umpayata, departamento de Las Heras, a pocos metros del corredor internacional a Chile, donde con funcionarios del gobierno provincial analizamos ocho obras que se están realizando en distintos puntos de esta estratégica ruta que une Argentina con Chile, con una inversión de 750 millones de dólares, un crédito que en su mayoría otorga el Banco Interamericano de Desarrollo BID y que culmina con esta imponente obra del paso fronterizo Los Libertadores. La verdad que para Mendoza este sistema integrado de trámites de ingreso y egreso del transporte de carga es un avance importante para los mendocinos que se viene cada vez, estos tres años se ha hecho una inversión importante en mejorar mucho este sistema integrado. Integrado porque acá, en la Umpayata, como se denomina, es donde se hace todo el ingreso y egreso de carga unificado, tanto con el país vecino de Chile. ¿Qué quiere decir? Que en este lugar se realizan todos los trámites, tanto migratarios como aduaneros, de todo lo que entra y sale tanto de Argentina como de Chile. Acá también trabajan funcionarios chilenos, acá trabajan funcionarios de aduana Argentina y de aduana de Chile, por lo cual es muy importante todas las obras que se realizan.